Música Manos a la obra, señor Freeman Manos a la obra No quiero decir que se haya dormido en los laureles En el trabajo, nadie se merece más un alto en el camino Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo Despierte, señor Freeman Despierte y mire a su alrededor No te he visto subir No importa cuántas veces me trasladen, nunca consigo adaptarme Bueno, fin del trayecto Bienvenidos, bienvenidos a Ciudad 17 Habéis elegido o os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos Yo apreciaba tanto Ciudad 17 Que decidí establecer aquí mi administración en la Ciudadela amablemente proporcionada por nuestros benefactores Me enorgullece a la Ciudad 17 Esto es todo lo que me queda Así que no hayáis venido para quedaros o vayáis de paso hacia lugares desconocidos ¿Solo ibais vosotros en ese tren? Bienvenidos a Ciudad 17 Un lugar seguro La vigilancia paró el tren y se llevó a mi marido para interrogarle Dijeron que vendría en el siguiente tren No estoy segura de cuándo pasó, pero al menos fueron tan amables de dejarme esperarle Bienvenidos, bienvenidos a Ciudad 17 Habéis elegido o os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos Yo apreciaba tanto Ciudad 17 No bebas agua, me ponen algo que te hace olvidar Ni siquiera recuerdo cómo llegué aquí Me enorgullece llamar a Ciudad 17, mi hogar Siempre van llenos Ya hayáis venido para quedaros o vayáis de paso hacia lugares desconocidos Bienvenidos a Ciudad 17 Un lugar seguro El doctor Brin otra vez No esperaba verle más después de lo de Ciudad 14 Yo no lo diría muy alto Esta es su base de operaciones Un momento Entra aquí Muévete Muévete Vamos Plágate aquí Bienvenidos Bienvenidos a Ciudad 17 Habéis elegido o os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos Un ciudadano, ven conmigo Que decidí establecer aquí mi administración en la ciudadana amablemente Debe tratarse de un error En una tarjeta de traslado normal como todo el mundo Entra ¿Deciste de ayuda con este? No, está bien Atrás Sí, necesitaré un poco de intimidad para esto Ahora Sobre esa cerveza que te debía Soy yo, Gordon Barney, de Black Mesa Eh, siento haberte asustado Tenía que disimular por las cámaras Estoy trabajando en secreto con protección civil No puedo tardar mucho, sospecharán Voy retrasado dando palizas a los ciudadanos Sí, Barney ¿Qué sucede? Estoy en mitad de una prueba decisiva Perdona, pero... Mira quién está aquí ¡Madre de Dios! ¡Gordon Freeman! Pensaba que me avisarían Sí, y yo también Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect Bueno, Barney ¿Qué hacemos? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí en algún lugar Seguro que sabe cómo traerle Bueno, mientras no se acerque a los controles Todo irá bien Mira, tengo que cortar Ya nos arriesgamos bastante Muy bien Gordon, me alegro de verte Vale, Gordon Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Kleiner Jo, tío Justo lo que me temía Entra aquí, Gordon Antes de que me descubran Apila algunas cosas y salta por la ventana Sigue hasta que estés en la explanada Nos vemos luego Debajé esa lata He dicho que la tienes a la basura Adelante De acuerdo, puede ser Tío, atentamente Un ciudadano preocupado Hay ciudadanos voluntarios para servir Gracias La pregunta está relacionada con uno de los impulsos biológicos básicos y con las esperanzas y los temores del futuro de la especie También intuyo algunas preguntas ¿Saben nuestros benefactores qué es lo que nos conviene? ¿Qué derecho tiene a tomar esta decisión por la humanidad? ¿Desactivarán el campo de supresión para que podamos volver a reproducirnos? Quisiera aliviar la ansiedad que subyace a vuestras preocupaciones antes de intentar contestar todas las preguntas En marcha He dicho que te muevas ¡Suscríbete al canal! Siempre igual Primero el edificio, luego toda la manzana No tiene ninguna razón para venir aquí No te preocupes, la encontrarán No te preocupes, la encontrarán No te preocupes, la encontrarán Adelante 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 Ah, pensé que eras un poli. Este no es nuestro. Míralo sería bajo. Te dije que vendrían a por nosotros después. Espero que esta vez te equivoques. ¿Qué más? Ya no aguanto más. Todo va a salir bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo va a terminar todo esto? No te preocupes. Por favor. No pasa nada. Atención, residentes. Se ha detectado un error de recuento en el bloque. La colaboración con Protección Civil permite una recompensa de racionamiento completo. ¡No hay tiempo que perder! ¡Ahí vienen! ¡Ayuda! Aviso a los ciudadanos. Comprobación de identidades prioritarias activadas. Por favor, reúnanse en las posiciones de inspección indicadas. Entra, vamos. ¡Sigue! ¡Al tejado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Ja! ¡En absoluto! El doctor Freeman, supongo. Vamos, rápido. La lienfa tarda en despertar, pero cuando lo hace, mejor quitarse de en medio. El doctor Kleiner dijo que vendría por aquí. Me parece que se le pasó que usted no tiene un mapa. Soy Alex Vance. Mi padre trabajó con usted en Black Mesa, pero seguro que no me recuerda. Hombre de pocas palabras, ¿eh? ¿Le recuerda en Black Mesa? El administrador. ¡Ja! Mejor que mi padre no hable de Bryn. Por aquí. Qué curioso que se presente justo hoy. Hemos ayudado a la gente a escapar a pie. Es peligroso ir al laboratorio de mi padre por los canales. Hoy estamos a punto de contar con algo mejor. ¿Qué tal un trago? ¿Qué tal un trago? Ah, a propósito. Encantada de conocerle. Maldita sea, ¿a dónde ha ido? ¡La mar! ¡Sal de ahí! ¡Oh, oh! ¿Va todo bien, Dr. Kleiner? Ah, hola, Alex. Bueno, casi bien. La mar se ha escapado de la jaula otra vez. Si no le conociera, diría que Barney puso las trampas y... ¡Mi madre! ¡Gordon Freeman! ¡Eres tú, ¿verdad? Lo encontré deambulando por ahí. Le gusta meterse en líos, ¿no? Le debemos mucho al Dr. Freeman, aunque los problemas le sigan a todas partes. La verdad, Gordon, es que apareces en el mejor momento. Alex acaba de instalar la última pieza del teletransportador. El mérito del descubrimiento no es mío. Tonte días. Tu talento supera tu encanto. Veamos si funciona, ¿vale? Y bien, está aquí. Ahí estás. Gordon, tío, has despertado un nido de avispas. No puede quedarse mucho tiempo. Pondrá en peligro todo nuestro trabajo. No te preocupes. Viene conmigo. Exacto, Barney. Hoy es un día memorable. Vamos a estrenar el teletransportador con una doble transmisión. ¿Entonces funciona? ¿En serio esta vez? Porque... todavía tengo pesadillas con ese gato. Venga, no hay razón para estar nerviosos. Hemos progresado mucho desde entonces. Grandes progresos. ¿Qué gato? Ya que no va a salir, mejor que deje el atuendo de paisano. ¿Qué? ¡Dios! Es verdad. Casi lo olvido. Barney, te cedo el honor. Tengo que volver al trabajo. Pero vale. Allá vamos. ¡Maldita sea! ¡Quítamelo! ¡La mar! ¡Ahí estás! ¿No te habías librado de esa peste? Por supuesto que no. ¡Sin miedo, Gordon! No tiene pinzas y es totalmente inofensiva. Lo peor que te haría es intentar aparearse con tu cabeza. En vano. ¡Quítamelo de encima! ¡Aquí, bolita! ¡Salta! ¡No! ¡No, dale arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, la mar! ¡Son muy frágiles! ¡Oh, no! Tardaré otra semana en sacarla de allí. ¡Sí! ¡Más si tenemos suerte! ¡Ja, ja! ¡Barney! ¿No te gustan los animales? ¡Gordon, adelante! ¡Ahora ponte el traje! Bueno, Gordon, el traje de protección te sigue quedando como un guante. Al menos, los guantes sí. He hecho algunas modificaciones, pero solo te explicaré lo esencial. Bien, veamos. El traje de protección Mark V se ha rediseñado para un mejor uso y comodidad. ¡Vaya por Dios! Vamos, no hay tiempo para esto. Al menos, reabastece el traje, Gordon. ¡Buena idea! Hay un cargador en el muro. He modificado el traje para que absorba la energía de las tomas de corriente de la alianza. Abundan en las zonas que vigilan. Entretanto, empecemos la función. ¿Gordon? ¿Te importa colocarte junto al panel de allí y esperar a mis indicaciones? Isaac, ¿estás ahí? Sí, sí, Eli. Esto va un poco lento. ¿A que no sabes quién ha aparecido en el laboratorio esta mañana? No es quien pienso, ¿verdad? Así es. Nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija. ¿Estás listo, papá? Todo listo por aquí. Pues adelante. A ver, el flujo de campo sin masa debe limitarse. He creado la variedad en la base CYLG, la conexa, incluido el espacio de Hilbert. Las condiciones no podrían ser mejores. Eso dijiste la última vez. ¡Ey, sí! ¡Sobre ese gato! Iniciando en tres, dos, uno... ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? Ah, doctor, el enchufe. ¡Ay, Dios! Tiene razón. Gordon, puedes activarnos. ¡Excelente! ¡Que accione Gordon el interruptor! ¡Gordon sigue recto! ¡Muy bien! ¡Secuencia final! ¡Iniciando ahora! No puedo mirar. Ah, vale. ¡Gordon! ¡No! 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 Bueno, ¿ha funcionado? Míralo tú mismo. ¡Eh, doctor! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Qué alivio más grande! ¡Buen trabajo, Isaac! El mérito no es todo mío. El doctor Freeman ha demostrado ser un ayudante muy eficiente. Ahora traigamos a Gordon. ¡Tiene razón! Hablamos de nuevo dentro de un momento. ¡Buen trabajo, Gordon! Le has dado al interruptor. Veo que tú no lo has dado. Tus años en MIT han valido la pena. Entendido, Barney. Te toca. Hey, gracias. Gordon, en cuanto estés en posición, te enviaremos con Ellie. ¡Que ya va siendo hora! ¡Excelente! Iniciando en... 3... 2... 1... Barney, ¿te importaría? Suerte fuera, Gordon. Pues sí. Preparados para la proyección, Gordon. Bon Voyage. Te deseo lo mejor en tus futuras misiones. Secuencia final. ¿Qué diablos? ¿Qué ocurre? ¡Es tu mascota en la saltacabezas! ¡Lamar! ¡Eddie! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Está Lamar con él! Olvídate de eso. Ya llega, papá. ¿Qué pasa, Judy? No sé. Parece haber algún tipo de interferencia. Gordon, no te muevas. Te sacaremos de ahí. Algo le está alejando. ¿Qué significa esto? ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? ¡Ey, ey! ¡Ha vuelto! Voy a sacarlo de aquí. ¡No puedes lanzarte al campo sin más! ¡Acabaría muerto! ¡Hemos partido a Gordon! ¿Qué pasa? ¡Ni idea! ¡Hay una interferencia esperada! ¡No te preocupes, Gordon! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Le perdemos de nuevo! Estoy seguro de que era... Gordon Freeman. ¡No puedo pasar! ¡Eso 3! ¿Dónde está? ¡Detrás de ti! ¡Apágalo, apágalo! ¡Gordon! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Corre! ¡Abajo, que no te vean! ¡Iré a buscarte! ¡No te vean! ¡Ey, Gordon! ¡Gordon! ¡La Ciudadela está en alerta máxima! ¡Nunca la he visto tan iluminada! ¡Sal de Ciudad 17 tan rápido como puedas, Gordon! ¡Por los viejos canales llegarás al laboratorio de Ellie! ¡Es un camino peligroso! ¡Pero hay toda una red de refugiados y te ayudarán si pueden! ¡Iría contigo! ¡Pero debo cuidar al Dr. Kleiner! ¡Ah! ¿Y ahora que me acuerdo? ¡Creo que olvidaste esto en Black Mesa! ¡Suerte y fuera! ¡Una colega! ¡La necesitarás! ¡Pero debo cuidar al Dr. Kleiner! ¡Pero debo cuidar al Dr. Kleiner! ¡A declине hacer longevity! ¡Un tanto por el Dr. Kleiner y siempre tu forsk xi! ¡Corres la voz! ¡Caepe, Octave! ¡Cuidísimo! ¡Web airport에서! ¡Ninviven! ¡Muchas y drone! ¡No hay todas! ¡Señor! ¡Y ahora que nubean becas! ¡ 졸yo chao! ¡Ey ahora que nos vemos! ¡Con 쪽 wer Then sén! ¡Que! ¡Que sea, que ves! Unünk relatively! El Día de la Vida 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! ¿Suscríbete? ¡Menos mal que nos viste! ¿No eres el primero que llega aquí por... ¡Este es Freeman! ¡Ha llegado el día del juicio final para la alianza! Mira, nosotros vigilamos el ferrocarril subterráneo La estación principal está en la esquina Te ayudarán a empezar con buen pie De momento, deja que mi vortiga aún te ponga un poco las pilas Ten cuidado Como nos vean, estamos muertos Si Protección Civil te pilla aquí Se armará la gorda en todo el ferrocarril Servimos al mismo A todos los ciudadanos La inactividad se considera Vengan a la Denuncian cosas inadecuadas a Protección Civil No se nos vean, vamos a ponerlo en el futuro ¡Eh, aquí! ¡Ayuda! Estación 2, adelante Aquí, Estación 8 Han tomado la Estación 12 Las unidades de ataque van a por las estaciones de tren Repito, protección civil va hacia las estaciones subterráneas Tenemos refugiados de la 9 y periferia Parece que... Estación 8, ¿me recibís? Estación 8, ¿estáis ahí? Sí, nos han confirmado la presencia de robo sierras Repito, el subsuelo está lleno de robo sierras Atención, el comportamiento de la gente es de evasión constante Todas las reuniones de tierra, alerta, código Aíslen, expongan, administren Atención, el tipo de protección Atención de actividad civil en esta comunidad Código, reúnanse, inmovilicen, contengan Individuo, se le abusa de puesta en peligro social nivel 1 Sigue adelante Asaltaron esa estación, pero hay otras más adelante Me quedo por si vienen otros Hay que mantener el ferrocarril Nivel 5, interrumpa la evasión inmediatamente Reciba su verdicto Detecta una señal 640, compruédala Detecto la señal 647 de la vigilancia local Ni 647 ni 10 Cuidado Paso escuchoso Paso escuchoso Paso escuchoso 10 minutos, el chico de protección perdida. Drona, 2. Reflexión escogida 3. A la barricada. Drona, 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 3. A la barricada. ¡Suscríbete! 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 Atención. Equipos de protección de tierra. 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Equipo respondan con los tres! ¡Gracias! 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 Tenemos algo. Vale, parece humano. ¿Hola? ¡Tranquilo! ¿Estás a salvo? Perdone por el proceso de exploración. No podemos arriesgarnos. Doctor Freeman, Gordon Freeman, ¿es usted? Ya ha conseguido llegar hasta aquí. Él iba a quedar sorprendido, sobre todo aliviado. Soy la doctora Mossman, Judith Mossman Había oído hablar de usted bastante antes del incidente de Black Mesa Black Mesa, le envidio por trabajar con él y el doctor Kleiner cuando estaban en lo más alto Ah, todo listo, ya puede pasar Le llevaré con él y ahora mismo Nunca me perdonaría que le hiciera esperar Sí que nos vendría bien más ayuda por aquí Hemos progresado mucho, pero las cosas serían mejor si contáramos con más gente con su preparación Estamos ultimando una tecnología de teletransporte local, algo que la Alianza aún no domina Eli cree que sus portales están en cadena igual que nuestro modelo Calabillau Pero no han calculado las ecuaciones de energía residual Pueden pasar desde su universo, pero una vez que llegan aquí, dependen del transporte local Si supiera lo que estamos maquinando Oh, lo siento, parezco una profesora repipi Estoy muy contenta de que por fin tengamos la oportunidad de trabajar juntos ¿Por dónde iba? Sí, el doctor Kleiner comprimió el repetidor Zen como nunca se imaginó en Black Mesa Sabemos cómo utilizar Zen como eje inexpresado O sea, una onda dimensional para movernos por el mundo fronterizo y volver al espacio local sin tener que atravesarlo Ah, aquí está Eli Vale, muy bien, sigue así Eli, mira quién estaba en la cámara Colin Freeman Deja que te mire, hombre Dios mío, no has cambiado nada ¿Cómo lo haces? La última vez que te vi, te envié a buscar ayuda después de la secuencia de resonancias No pensé que ibas a tardar tanto en volver Bienvenido al laboratorio No es Black Mesa, pero nos apañamos Con la ayuda de Gordon esto va a parecerse más a Black Mesa Desde luego, los licenciados de mi te escasean en estos tiempos Habrá que dejar que te quites ese traje y te pongas la bata del laboratorio Voy a terminar una cosa y a ver qué puedo sacar en claro Doctor Freeman, ha sido un honor Tengo ganas de que empecemos a trabajar juntos Echa un vistazo por ahí Aún no estamos seguros de lo que hace Alex recoge cosas muy extrañas ¿Te acuerdas de mi mujer Acian? Esa foto y Alex son todo lo que conseguí salvar de Black Mesa El Iván se ha ganado nuestra confianza Ah, Gordon Me dijeron que estabas aquí No puedo creer que hayas llegado tan rápido a pie Creo que ha batido tu récord, cariño Bueno, se lo merece Creo que has demostrado saber valerte ahí fuera No hay nada con lo que Gordon no pueda A excepción, claro está de ti Papá, por favor Mira esto, Gordon ¡Vamos! 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 Alex, pensaba que estabas de guardia Los Vorticauns me han relevado para ver a Gordon Además, debería estar aquí trabajando en el portal Estoy trabajando en los repuestos Alguien calculó mal la capacidad del Tiristor de la Alianza ¡Ja! ¿Me culpas a mí? No, ¿qué va? Fue un error de cálculo, no un problema mecánico Entonces, la próxima vez, déjame los cálculos a mí, además de la instalación Alex, de verdad A veces me da la impresión de que me malinterpretas aposta Alex, ¿por qué no te llevas a Gordon para que practique con la pistola antigravedad? Claro, venga Gordon, vamos a divertirnos El manipulador de campos de energía cero no es un juguete, Alex Salgamos de aquí Así que ya conoces a la doctora Mossman Ella es la razón por la que paso tanto tiempo fuera Deberías oírla cuando empieza con que debería haber estado ella en la cámara de Black Mesa aquel día Lo siento, no debería hablar a sus espaldas Es la claustrofobia de aquí abajo Es el antiguo pasadizo a Ravenholm Ya no lo usamos ¡Venga! ¡Venga! Pues aquí estamos El desguace Esta es la pistola antigravedad de la que hablaba mi padre Puedes llamarla el manipulador de campos de energía cero, si te gusta más Se diseñó para materiales peligrosos, pero la usamos sobre todo para levantar pesos Inténtalo El gatillo principal emite una carga El gatillo principal emite una carga Usa el principal Cuando cojas algo, suéltalo con suavidad usando el gatillo secundario otra vez ¡Coge objetos y lánzalos! También puedes arrastrar objetos a distancia Intenta coger los barriles de aquella cornisa Intenta coger los barriles de aquella cornisa Vale ¡Ven! 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 Gordon, este es Doug Lo construyó mi padre Para protegerme cuando era niña El primer modelo era así de alto He ido añadiendo cosas poco a poco ¿Verdad, chico? A ver, Doc, vamos a jugar con Gordon Usa la pistola antigravedad ¡Adelante, Doc! ¡Lanza! ¡Bien hecho! ¡Lanza otra vez, Doc! ¡Genial! ¡Otro, Doc! ¡Adelante, Doc! ¡Lanza! ¡Estupendo! ¡Busca a la pelota, Doc! ¡Gracias! ¿Y la pelota, Doug? Cuando te dije que a Doug le gustaba atrapar, no te dije a quién iba a atrapar, ¿verdad? Vale, Gordon. Probemos otra cosa. ¡Doug, algo más grande! ¡Buen tiro! ¡No, Doug! ¡No, no! ¡Deja eso! ¡Déjalo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¡Scaleres! ¡Ah, la alianza está barriendo la zona! ¡Regresemos al laboratorio! ¡Venga, Gordon! ¡Papá! ¡Soy Alex! ¿Me recibes? ¡Alex, cariño! ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde estás, Alex? Estamos en un ciclo completo de la cámara del desguace. ¿Sigue Gordon contigo? Está aquí. Vale. Quiero que los dos... ¿Papá? ¿Papá? ¡Saca a Gordon de aquí! ¡Ida hacia la costa! ¡No pasáis por Ravenholt! ¿Papá? ¡Papá! ¡Mierda! ¡Doug, abre la cámara! ¡Sácanos de aquí! ¡Ráctido, ya! ¡Rápela si quieres! ¡Pero ábrela! ¡Ya vale, Doug! ¡Vamos, Gordon! ¡Venga! ¡Gordon, tienes que salir de aquí! ¡No puedo dejar a mi padre! ¡Doug, lleva a Gordon al túnel de Ravenholt! ¡Rodéalo y reúnete conmigo! ¡Rápido! ¡Doug, lleva aาร y reúne conmigo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se han convertido en unos demonios con mucho poder y en los que no encuentras un atismo de luz. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho, hijo! ¡Puedes utilizar mis trampas! ¡Pero ten cuidado de no caer en ellas! ¡Detrás de ti! ¡Gracias! ¡En Ravenhorn! ¡Más te vale! ¡Estar alerta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres tú, hijo! ¡Perdóname! ¡No ha pasado nada! ¡Mis balas no deben preocuparte nunca! ¡Mis balas no deben preocuparte! Administrada morfina. Aaaaaahhhhhh, aaaahhhh, yeee waahhh. Make it Job Now. $$$$$$$$$ $$$$$$. ¡Gracias! Me da igual que me tomen por loco, porque tú eres mi guía, mi fuerza, mi... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Los hayаменitos nacerables en la pequeña ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y pisa con delicadeza porque este es suelo sagrado ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡La tumba no te depara nada malo! ¡Sígueme! ¡Date prisa! ¡Bálsamo para tu dolor, hijo mío! ¡No querías el mal! ¡No! ¡Pasa mientras sujeto la puerta! ¡Adiós, hijo! Siento enviarte a un lugar más oscuro. Que la luz divina ilumine tu camino. Procura salvar... ...tu alma. ... ... ... ... ... ¡Verla! ¡ mágh! ¡Pasensstick! ... ¡Pasensstick! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vale, allá vamos! ¡Mierda, fallé mi mal! ¡Espera! Lo siento, prima. ¡Mierda, fallé! ¡Mierda, fallé! ¡Mierda, fallé! ¡Mierda, fallé! ¡Mierda, fallé! ¡Mierda, fallé! Subtítulos por Jorio ¡Mierda, fallé! ¡Plouces, próximos minutia! ¡Espera! ¡Mierda, fallé! ¡Gracias! 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 Detestamos un término de sangre Sistemas médicos automáticos activados Administrado morfina Precaución, signos vitales críticos No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gordon Frima! ¡Gordon Frima! ¡Rápido, Al Sothano! Las naves de guerra llegarán en cualquier momento. El coronel Kubitsch se alegrará de verte. ¡Quedate conmigo! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Gracias! Este lanzacohete es dirigible, es la mejor arma contra las naves de guerra. ¡Ah, hola! Ahora estoy con usted. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. Con el láser, podéis dirigir el cohete tras las defensas de la nave de guerra y evitar que lo derribe. Esto solo le cabreará al principio, pero si podéis resistir lo suficiente para hacer varios disparos directos, os llevaréis una pieza para vuestra sala de trofeos. Bueno, ¿quién va a ser el afortunado en llevarlo al combate? ¡Ah, sí! ¡Gordon Freeman! No podría tener un voluntario mejor. Coronel Lodesa Kubach, a su servicio. ¡Gracias! ¡Nave de guerra! ¡Gracias! ¡Nave de guerra! Toma el botiquín Coge munición 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh, aquí! ¡Bien! Lo hemos oído en la radio. ¡Están buscando tu coche! ¡Mete el coche en el galaje! Vale, tendrás que ir a pie desde aquí. Hay un camino por el acantilado, pero nadie se mueve de aquí hasta que acabemos con ellos. Contar contigo en la lucha nos subirá mucho la moral. ¡Mierda! ¡Aero transportadores! ¡Gracias! 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 ¡Bass! ¡Gracias! 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 ¡Voque brasil Morena! ¡ bales! ¡RM 4G 6. ¡Bался! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Líder 9 a punto whisky estado de contención de incursión ¿Me recibes? Equipo 4, equipo 9, rumble puerto, Líder 9 tiene el control local ESE El punto whisky... Identifica a nivel...? ...NOTUNHHH ¡Gracias! 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 2 de fuerza de estabilización de Nova Prospect. Activen reserva. Contengan incursión de exógeno. En final, no se puede padecer. Hijo para que se haya conseguido las agujas en la zona de la zona de esta zona. Vamos a eliminar la zona a la zona. Unidades de penímetro en plazno junto a santos internos para presión de la esquina. Cuervo 3 a líder del sector. Crío 1, tenemos a Robb Grande Biótico. No identificado. Crío 2. Crío 2. Crío 3. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Advertencia de prioridad. Rotura de exógeno en Nova Prospect. Comunicación de perímetro estado cero. Equipos de estabilización internos. Utilicen esterilizadores en los bloques infectados A5, A7 y B2. 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 A7 y B2. A5, A7 y B2. ¡Gracias! 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 Se ha perdido el contacto en el bloque de Bosch. Utilicen, responden y acepten. ¡Gracias! ¡Gracias! Si no, esta sido el corriente del mensaje que he recibido de nuestros benefactores. La captura de Elibas es un hecho decisivo, que quede claro que por Ánimo Poblado podríamos haber recapturado en cualquier momento el documento… ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alto ahí! ¿Lo has conseguido? ¡Cómo me alegro de verte! Pon unos prisa, Gordon! ¡Me alegra ver que has llegado entero! Mi padre está ahí, en la zona de contención Nos va a costar sacarle ¡Salgamos de aquí! Me temo que voy a ciegas De vez en cuando capturan a un portigaun que envía información Pero no tenemos un mapa general del sitio Lo poco que sabemos es malo Prepárate Muy bien ¡Aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Esa pobre gente! ¡Ahí! Está bien, creo que puedo rescatarlo ¡Ahí! Ya viene, vamos a buscarlo ¡Ah! ¡Listo! Sígueme ¡Venga! ¡Venga! Debería estar aquí Espera que habrá Ahí está Bien A ver si puedo abrirlo Alex, Gordon ¿Sois vosotros? No me lo puedo creer Papá, ¿estás bien? Estoy bien, pero vosotros Tenéis que salir de aquí Venimos a por ti, papá No os preocupéis por mí Escapad vosotros No, no te abandonaremos Creo que puedo recalibrar el portal de la alianza para escapar Pero, ¿a dónde iréis? Hablé con Kleiner Su portal está ya casi listo Si ha podido repararlo, llegaremos Si no, pues... Lo tenemos crudo No vale la pena arriesgarse, Alex No puedo perderte Escapad mientras podáis No nos iremos sin ti No se hable más Tampoco podemos dejar aquí a Judith No te preocupes, papá La encontraremos Ahora irás a la cámara del teletransportador No me despido, papá Te veremos allí Seguro que sí Te veré allí Salgamos de aquí Muy bien Aquí Iré a la estación de seguridad para conectar con la radio de tu traje Espera a que te llame Eh, ten cuidado No te preocupes No te preocupes Nah, no te preocupes ¿Qué pasa? Espera, veré si puedo abrir esa puerta. Bien, ya está. Lo abro en un plis-plas. Mierda, se ha atascado. Bueno, tengo una idea. Vuelve a la oficina. Según el esquema, hay un respiradero ahí detrás. Cuidado, detecto muchos sensores de la alianza en la zona. ¡Vamos! 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 Empezaré con esta puerta. A ver... Bien, ya está. Oh-oh, mira el monitor. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mantén las torretas! ¡Tienes que aguantar hasta que llegue! ¡Gracias! 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 Enseguida llego cordón Perdona que tardará tanto Me alegra que estés bien A ver si encontramos a Mosma Esta estación me facilitará el acceso Ahí está Un momento ¿Cómo? De su zona No me refiero a eso ¿Qué trama? Oh, Dios mío Los soldados se mostraron demasiado entusiastas, lo admito Pero él era un premio demasiado tentador para dejarlo marchar Sobre todo en la ausencia de Gordon Freeman Tendría Freeman si hubiera sido paciente y hubiese esperado mi señal Dudábamos de que alguna vez llegaras a eso Teniendo en cuenta cómo es la lealtad humana Doctor Prynne Como le decía, tiene que dejar a Ellie que se convenza, no puede... Conocí al Doctor Vance mucho antes que tú Me temo que lo que sientes por él te hace ganar Sentimientos No tiene nada que ver con los sentimientos Está claro que cuando Ellie crea nuestros... Esta cuestión no está abierta a debate, Doctor Ramosman Doctor, por favor Lo siento, Judith, no tengo tiempo ¡Mierda! ¡No puedo creerlo! Venga, Gordon, tenemos que darnos prisa Sigue, eliminaré el siguiente nivel de seguridad y te alcanzo luego ¡Geline! ¡No puedo creerlo! No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más soldados. 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 Ahora vamos a por Mossman. Más soldados. 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 al teletransportador y está bloqueado. Yo me encargo de eso. Vámonos. ¿Lo ves? Trabajamos con el mismo fin. He vuelto a programar el modulador para emular un repetidor zen. ¡Nunca! Hasta ahora. Así que la has recalentado. Bien. Y justo a tiempo. ¡Papá! ¡Aquí abajo! Cuánto siento que te hayamos hecho esperar tanto. No te preocupes por mí, hija mía. ¡Judith! ¡Te han soltado! Más o menos. ¡Eli! Estaba muy preocupada por ti. Las coordenadas, Mossman. Así que este es el portal de la alianza. Es más pequeño de lo que pensaba. ¡Venga, Mossman! ¡Venga, Mossman! ¡Dr. Kleiner! Sí, Alex. ¿Dónde estás? Estamos en Nova Prospect. Y es la primera vez que usamos el simulador zen. ¿Preparado? Todo en orden y listo. Bien. Enviaremos primero a mi padre. Está listo para... ¿Qué es eso? Espera, tengo que apagar esto. ¡No! ¡Alto! ¿Qué haces? Lo siento, Alex. Es la única manera. ¡No! ¡Vuelve aquí! ¿Qué ocurre, Alex? ¡Papá! ¡Judith! ¡No! ¿Qué pasa? A ver, Alex. Piensa, piensa, Alex. ¡Dr. Kleiner! ¡Debe detenerlos! ¿Detener? ¡Aquí es! ¡Dios mío! ¡Qué coordenadas son estas! ¿Dónde diablo se lo ha llevado? ¡No! Cúbreme, Gordon. Tengo que reconfigurar el portal. ¡Gordon! ¡Corretas! ¡Ya llegan, Gordon! ¡Voy! ¡Voy! ¡Suscríbete! 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 ¿Pero dónde está el Dr. Kleiner? ¡Dr. Kleiner, déjenos salir! ¿Alex? ¿Gordon? ¡Dios mío! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Y cuándo? ¿Qué pasa? Alex, había perdido la esperanza de volver a verte Yo también pensé que no lo llegaríamos Creo que el teletransportador explotó justo al salir Fue así, y las repercusiones se han dejado notar, pero... ¡Eso fue hace una semana! ¿Qué quiere decir? Gordon y yo salimos hace un momento ¡Fascinante! Hemos construido un teletransportador muy lento Esto abre toda una nueva línea de investigación ¿Una semana? ¿Y qué nos hemos perdido? Mucho, querido El golpe que diste en Nova Prospect se consideró el inicio del levantamiento ¿Pero, y mi padre? Pues eso es lo peor Según los Vortigans, está prisionero en la Ciudadela Tenemos que sacar a mi padre Barney ha dirigido una ofensiva con ese objetivo en mente Y otro de tus amigos llegó hace algunos días ¡Doc, lo conseguiste! ¡Buen chico! Ahí lo tienes ¿Lo ves? Aún hay esperanza Me gustaría compartir su optimismo, doctor ¡Cleaner, responde! ¿Estás ahí? ¡Eh, Cleaner! ¿Estás ahí? Sí, Barney Ya no estoy solo Alex y Gordon acaban de llegar Tío, qué buenas noticias Ya os daba por perdidos Pensamos crear una zona de ensayo para atacar la Ciudadela Gordon y Doc se unirán a ti Yo llevaré al Dr. Cleaner a un lugar seguro y os sigo Toda ayuda es bienvenida ¡Oh, mierda! ¡Que viene! ¡Venga, adelante! Vale, Gordon, ya le has oído Te alcanzaré cuando haya terminado con el Dr. Cleaner Un momento No puedo irme sin damar ¡Oh, no! ¿Dónde se ha metido? Ve, Gordon, yo me ocupo de esto Gordon, ve con cuidado ahí fuera Dr. Cleaner, no tenemos tiempo Un momento Debe de estar por aquí Le buscaremos otra mascota ¡Ay, suficiente! ¡No hay tiempo! Donc, mira, ?] ¡Gracias por ver! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! Grindingos Cáceo ¡No hay tiempo! ¡So Qu 소개e Tena ¡Suscríbete! 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 ¡Iremos contigo! ¡Contigo aquí, Freeman! Sí que podremos avanzar de una vez Te ayudaremos en todo lo posible ¿Dónde necesitas que vayamos, Freeman? Vale, tú mandas Estamos contigo, Freeman Avísanos si podemos ayudar en algo ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Cuidado con las minas! ¡Hay un montón! ¡No me hagas a las minas saltadoras! ¡Me servirán para combatir contra la Alianza! Si puedes coger esas minas saltadoras Si exploten Podrás ponerlas donde quieras ¡Cangrejos! ¡Jaja! ¡Toma! ¡Cangrejos! ¡No! ¡Puede! ¡Puede! ¡No! ¡Suscríbete! ¡ online! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Gracias, un culo! ¡Vamos! ¡Cuidado con la mina! ¡Hay un montón! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la mina! ¡Hay un montón! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la mina! ¡Cuidado con la mina! ¡Cúbreme nuestro recargo! ¡Cuidado con la mina! ¡Sol! ¡Uff! ¡Estoy en 했던 backside! ¡Sol! ¡Lady! ¡Estoy ahí! ¡Lady! 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 ¡Derribada en! ¡Lady! ¡Ya! ¡Toma el botiquín! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Como si serlo fuera motivo para sentirse avergonzado... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Así? ¡Suscríbete! Vale, carajo. ¡Vamos a liberar las fuerzas! ¡Cúbreme mientras recargo! ¡Suscríbete! 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 Toma el botiquí Toma el botiquí Toma el botiquí Toma el botiquí Ya me gustaría a mí pillar al Dr. Breen ¿Estás seguro? Toma un botiquí Toma el botiquí Eh, perdona Sospechoso con la puerta ¿Así? ¡Ah! ¡Adiyotos! 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 ¡Toma el vaticín! Terminada ahí. Zona 404. Cero. Bien. Tengo que recargar. ¡Le di! Cúbreme mientras recargo. ¡Freeman! La alianza ha cortado el túnel de suministro. Si vienes con nosotros, tendremos más posibilidades de llegar a sus puestos. Toma el botiquí. ¡Robosierras! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Seguida Freeman Que sitio más chungo Menos mal que tienes el TNG No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hey, soy yo, abre la puerta Creo que has logrado llegar Confiaba en ello Eh, es Freeman, vamos con él ¡Cangrejo! ¡Le di! ¡Ja, ja, toma! ¡Ja, así! ¡Ja, ja, así! ¡Freeman! Si vuelves a donde refugiarte, este ya no es un lugar seguro Nos están bombardeando ¡Muévete, Freeman! Le diré que estás en camino, ya nos veremos después ¡La! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a terminar todo esto? Por favor No pasa nada Hey, soy yo Abre la puerta Santo y señas Santo y señas Tengo que recargar Freeman, espera Vamos contigo Toma un botiquín Ayuda Toma un botiquín Venga, pasa Toma un botiquín Aliás Toma, curate 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 Toma, curate